Otra razón no necesito Solo pienso en ti Cristo Ya no puedo contenerlo Solo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Yo pienso en tu amor Tu amor, tu amor Yo pienso en tu amor Y yo No necesito otra razón Para levantar a ti mi voz Para amarte, eres grandioso Lleva mi amarte, eres grandioso Lleva mi amarte, eres grandioso No espero hasta sentirlo Te alabo porque creo Esto es más que emociones Es el poder de tu amor Tu amor, tu amor El poder de tu amor Tu amor, tu amor El poder de tu amor Y yo No necesito otra razón Para levantar a ti mi voz Para levantarte, eres grandioso Viendo a levantarte, eres grandioso Viendo a levantarte, eres grandioso Lleva mi amarte, eres grandioso Solo me quiero a ti Más de suficientes, eres grandioso Más de suficientes, eres grandioso Perdón, mi abonción Perdón, mi abonción A ti, a ti, a ti, a ti No necesito otra razón para levantar a ti mi voz Para la patria y el nación Solo me quiero a ti Más que eso, sé que eres tú Perdón, mi alma es yo A ti, a ti, a ti